Yo no sé si existía el cielo aquel día en que te perdí Y hoy no sé si la tierra es suelo o es que yo me muero porque estoy sin ti Madre, madre, hoy te quiero cantar Madre, madre, hoy te quiero besar El sol que ilumina el cielo trae un consuelo a mi sueldo Y refleja en tus rayos besos y mil consejos que tú me das Desde tan lejos me das consejos me mandas besos pero tú no estás Desde tan lejos me mandas besos me das consejos pero tú no estás Madre, madre, hoy te quiero cantar Madre, madre, hoy te quiero besar Madre, madre, hoy te quiero besar Madre, madre, hoy te quiero besar Madre, madre, hoy te quiero cantar Madre, madre, hoy te quiero, te quiero besar Madre, madre, hoy te quiero besar Gracias por ver el video.